Buenas a todos chicos, pues bueno chicos, estamos con un juego de terror, que si eres valiente entra a ver este video, son aproximadamente las 7.9 en mi país, que es Guadalajara, son casi ya pues, se puede decir, bueno pues, casi las 8, bueno, no casi las 8, pero no pasa nada. No se que les va a desviar este video, ahorita no, aquí esta mi perro acostado, pero pues no importa, pues bueno, estamos con un nuevo juego, que me he encontrado por ahí en la play store de terror, me puse a buscar juegos de terror, y este me apareció en primera fila, ellos de horror game. Así que bueno chicos, chicos, ya estamos de vuelta por aquí, pero pues nada, dice que presione aquí con el mapa, vale, aquí esta, el mapa, no se que, para que sirva, pero no importa, ok, y ahora como lo saco, ah ya esta, ahí estamos, ahí esta open, vale, aquí hay unos cuadros muy raros, creo, creo que es, que tengo que buscar logos, eh, es por lo que entendí, no, estoy muy mal en inglés, no importa, a ver ese viejito, ok, a ver, aquí hay un ojo, vale, te di conocer, ok, ya más o menos lo voy entendiendo, esos ojos, es para, ah, es para mirar donde esta el fantasma, vale, vale, tengo que recoger esos, este, saquitos, vale, son unos saquitos, que ahorita vi en el ojo, que me pedía, lo vamos por aquí, vamos a ver, a ver, aquí hay unas, unas escaleras, me voy a alejar un poquito más de la cámara, ya que algunos ya se quejaron por eso, entramos aquí, maldición, no entra, atento, ¿qué hay? no hay nada, vale, en el piano, no hay nada, a ver, a ver, vamos a ver, maldita sea, no hay nada, hay que buscar bien, hay que buscar bien, no se me tiene que perder ninguno, aquí hay uno, aquí hay uno, ya lo sabía, uno de veinte, vale, 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 creo que ya no hay nada, no hay nada, vean, es que se ve súper oscuro, la verdad, se ve súper oscuro, vale, 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 en ese cuartito, vale, uff, se me está laggeando, ¿qué es esto? ¿pero qué es esto? ok, a ver, vamos por aquí, aquí hay más, otro ojo, otro ojo más, es el ojo que sale en la portada, es el ojo que sale en la portada, uy, dos, ni me fijé, pero lo agarré de la silla, pero no importa, acá hay otro, vale, ahí, tres, tres de veinte, ok, listo, no va tan rápido, a ver, vamos por aquí, salimos por aquí, no me ha salido ningún fantasma por el momento, uff, no sé, estoy por eso, claro, vamos por aquí, vamos por aquí, ya no hay nada, vamos por aquí, vale, ¿qué más hay? es un cuartito, en donde hay escopas, y no sé qué tanto más, algo, dos, ok, creo que salí para donde mismo, a ver, vamos por aquí, ok, por aquí ya he estado, todos los cuadros, vale, aquí hay escaleras, a ver, vamos hacia abajo, uy, bueno, no, 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 coño, no puede ser, uff, fly again, bueno, pues vamos a, a volver a iniciar, vamos a ver si tengo que volver a recoger todo, creo que sí, sí, creo que tengo que volver a recoger todo, maldita sea, ok, ahí hay uno, uno de veinte, vale, sí, 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 es, es, es recorrer todo, está algo difícil, la verdad, que ese maldito fantasma, no te asuste, presione con un mapa, vale, ahí estamos, ahí estamos, ahí está, me disculpo por si salen mis dedos, pero no pasa nada, a ver, abrimos la puerta, ok, a ver, por aquí, seguimos bajando lo que viene siendo las escaleras, que aquí fue donde me asustó el maldito fantasma, pero ya no vamos a volver a asustar ese maldito, pero no pasa nada, a ver, vamos por aquí, esa caja que tiene, un, una rata, esto, no es nada, no es nada, creí que era algo, a ver, entramos por aquí, vale, ok, ok, no hay nada, un saquito, por el amor de Dios, creo que tengo que completar los veinte saquitos, para que se acabe todo esto, ok, ok, otra cajita, que no sé qué rayo sea, creo que voy para donde mismo, voy hacia arriba, uy, 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 atentos, ahí está el maldito fantasma, corre, 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 Alex, vete de aquí, vale, creo que la perdí, creo que la perdí, atentos, a ver, vamos por aquí, estaba arriba ahora, estaba arriba, vieron, hace un rato estaba abajo, y ahora estaba arriba, ahora que más sigue, aquí hay otro saquito, vamos, dos, van dos, vale, aquí hay otro, hay tres, vamos, vamos bien, vamos bien, vamos con tres, a ver, vamos por aquí, uff, me está dando miedo, todos esos suspiros, no, no se alcancen a escuchar, ya vamos cuatro, vale, vamos por aquí, otra rata, ok, ok, no se ve nada, pockets, la verdad, no se ve absolutamente nada, he escuchado un grito, estas puertas se abren, coño, si se abren, vale, vale, acá hay otro saquito, atentos, eh, aquí hay otro saquito, uy, hay algo, chico, darte la vuelta, es que no se da la vuelta tan rápido, siento que voy a abrir la puerta donde acaba de entrar y va a estar el maldito fantasma, vean, vean, qué miedo, maldita sea, qué puto miedo, coño, me está dando miedo, aquí estoy temblando, estoy solo en mi cuarto y me da miedo, pero no pasa nada, vamos por aquí, escuché otra vez ese lamento, maldita sea, la verdad, no se si alcancen a escuchar a ustedes los lamentos que se escuchan, pero yo si alcanzo a escuchar y me está dando miedo, a ver, vamos por acá, ok, 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 acá hay otro ojo, ahí estamos, hay unas bolsas de basura, vamos a ver ahora por acá, hay otra cajita, uy, se me la vio, uff, atentos, escuchen, me está dando escalofríos, y estos se me están agregando muy bien, los barriles se mueven, maldita sea, atentos, corremos de aquí, corremos, 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 creo que la he perdido, creo que la hemos perdido, vamos por aquí, a ver, ok, creo que hemos perdido al maldito fantasma, a ver, vamos por acá, vamos a darle vuelta, ahí estamos, es que estoy llegando por donde mismo, estoy perdido, estoy perdido, la verdad, prácticamente estoy perdido, a ver, por acá creo que no me he ido, me está dando miedo, ok, 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 aquí están las escaleras, atentos que puede estar arriba, escúchenlo, escúchenlo, maldita sea, uy, 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 no, 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 atentos, uff, 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 no puede ser, ay, que me puse bien nervioso, arriba, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, ah, maldita sea, llevamos cinco saquitos, es que es en serio, aquí, aquí están, seis, seis saquitos, este juego está algo interesante, pocket, la verdad, descarguenselo, si, si, si lo quieren, ahí está gratis en la Play Store, se llama Ages the Horror Game, uy, ¿qué es eso?, una zona de una bruja, maldita sea, ¿qué es esto?, estoy jugando, coño, a ver, vamos a agarrar ese ojo, a ver, ¿qué más hay?, ¿qué más hay?, ¿qué más hay?, las impresiones hay, pero vieron, ahorita, ese maldito fantasma casi me agarra, atentos, vamos, aquí, aquí, aquí hay otra puerta, a ver, hay dos puertas por explorar, ¿vale?, vale, creo que estoy regresando para donde mismo, ¿no?, sí, creo que sí, creo que sí, así que mejor vamos para acá, quiero ver, investigar qué más hay por acá, porque este lugar me, me agradó, me agradó, a ver, a ver, ¿qué hay?, uy, uy, ¿es otra?, no, es la misma, es la misma, prácticamente, este es un maldito laberindo, la verdad, este es un maldito laberindo, a ver, vamos por aquí, abrimos la puerta, vale, uff, que la, creo que me largo de aquí, ya que estoy durando un montón de rato aquí, tengo miedo, por aquí, yo me largo, yo me largo, yo me largo, vamos por aquí, a ver, damos vuelta, aquí están las escaleras, vamos hacia acá, creo que por acá no me he ido, otro sequito, otro ojo, ocho, tenemos ocho, a ver, entramos por aquí, uy, uy, ese foco, a ver, nueve, tenemos nueve, atento chicos, tenemos nueve, y se fue la luz, no hay luz, bueno, simplemente los que le hace reír, para qué les digo, dime que aquí hay un saquito, maldita sea, lo sabía, aquí hay un saquito, diez, tenemos diez, poco, once ya, once, tenemos once, tenemos unos saquitos, once saquitos, tan solo, nos faltan otros nueve, no hay que morir, a ver, vamos por aquí, nos faltan nueve sacos, maldita sea, vale, no sé qué significa eso, pero da igual, a ver, ya no hay nada, pensé que iba a haber algo por aquí, pero pues al parecer no hay nada, a ver, ok, ok, no hay nada, escuché una cancetita, jaja, vale, vale, maldito laberinto, poquete, a ver, qué más hay, qué más impresiones me tiene en este juego, uff, atentos, atentos, qué es eso, qué es eso, coño, un trueno, qué fue eso, madre, ¿qué es la puerta? vale, es la misma, maldita sea, ya estoy empezando a sudar aquí, hay un montón de calor, y se me sale el fantasma, voy a llorar, atentos, no puede ser, no puede ser, no fucking ser, maldita sea, vale, no lo pudimos completar, bueno, este es un pequeño gameplay de lo que viene siendo, te horror game, aquí, game terror, creo, a, a no, ella es, este horror game, vale, porque simplemente completamos hasta la once, dejen en los comentarios, si lo juegan, a cuántos, este, coleccionaron ustedes, son veinte, casi, nos faltaban nueve, nos faltaban solo nueve, porque, y, saben que, cuál fue mi error, no, regresarme, o sea, iba a la puerta, verdad, a donde estaba, esa cosa, esa cosa del embrujanamiento que dije, pero no pasa nada, después, le di hacia atrás, en donde están las metas escaleras, entonces, quiere decir que el fantasma estaba cerca, quiere decir que a lo mejor, en las otras puertas que no abrí, podrían haber estado los nueve sacos, bueno, poquets, like y suscríbanse, si se asestaron igual que yo, y pues nada, nos vemos, hasta el próximo video, chao.